Bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos con unas botas que sé que a ustedes les va a encantar. Así que bueno, como pueden ver también hemos remodelado un poquito lo que es el ceptas del canal. Hemos puesto pasto sintético acá para que se vea un poquito más deportivo, más futbolero, más en ambiente. Así que bueno, dicho todo esto, comencemos. En esta ocasión muchachos traemos unas botas Puma. Que como pueden ver, ustedes ya sabrán que botas son. Si es que están atentos a lo que es el Instagram del canal y a mi Whatsapp personal, a mis estados, están más que enterados de esta bota. También quería mencionarles que en la parte de la descripción les voy a estar dejando el TikTok oficial del canal. Es un TikTok que lo he creado hace apenas un par de días. No tiene mucho contenido, pero voy a empezar a hacer bastante contenido variado en esa cuenta. Así que vayan a seguirlo, en la descripción se lo voy a estar dejando. Ahora sí, continuemos con estas botas. La Puma Evo Touch, más o menos del año 2017. Competencia directa de unas botas que voy a traer también pronto. No les voy a espoilear, pero ya la mayoría sabrá. Así que vamos a empezar con lo que siempre vemos. La estética de la bota. Podemos ver que la silueta es una silueta bastante alta. Tenemos la presencia de hilo, de un pequeño collarín. Luego, lo que es estética, lo que es color, tenemos un color naranja predominante. Tenemos el logo de Puma por la parte externa y por la parte interna. Además de que tenemos pequeños detalles como Evo Touch acá en la parte de este flequillo. No, bueno, de este tirador mejor dicho. El pumita acá y por la parte del tirador trasero tenemos como que estas flechitas que son pura decoración. No tienen ningún tipo de funcionalidad. Primero, upper de la bota. Tenemos un upper realizado en cuero natural. Piel de canguro, piel de buenísima calidad. Piel incluso mejor que lo que yo he visto actualmente. No he probado todavía las tiempos ley en 9. Así que hasta el momento estas tienen la mejor piel que yo he visto. Superando las tiempos 8, las copas. Súper blandito, súper cómodo. Se ve súper maleable, moldeable. Me encanta. Segundo, tenemos en la parte del ajuste del empeine una calceta realizada en Ebonit. Es el hilo con el que trabaja Puma. Esta calceta lo que va a hacer es darnos la comodidad, el ajuste 360. Esta calceta es muy parecida a lo que es el Quad Fit de la Phantom Vision 1 y Phantom Vision 2. Pero pues obviamente esto está mucho más antes que esas botas. Entonces, se podría decir que Puma es el que inventó este tipo de... Bueno, la verdad no sé. Porque no he visto otra bota con este tipo de características. Pero hasta el momento esta es la más antigua que he visto con este tipo de media interna. Como les digo, esta media nos va a proporcionar comodidad y un buen ajuste. Además de tener, como se dice, un ajuste con bastante uniformidad. Luego, tenemos lo que es encima, la carcasa que ya les he mencionado, que es de cuero natural. Un cuero espectacular. Lo cual va a hacer que tengamos ese toque que nos proporciona la piel natural. Ya si pasamos con la parte interna, pueden ver que no tenemos la presencia de plantillas. Estas botas traen plantillas, pero no las pude conseguir con su plantilla porque son unas botas antiguas. Entonces no me puedo dar el lujo de estar pidiendo caja, plantilla, etc. También tenemos la tecnología GripTex. ¿Qué es esto? Es este tipo de flechitas que pueden ver en la parte interna. Si no lo ven, igual les voy a estar dejando imágenes. Lo cual hace la función de las gomitas de las calcetas Trusox. Las calcetas Trusox son estas de acá. Y pueden ver que tienen unas gomitas. Esto es exactamente lo mismo. Va a ser que cuando nosotros introduzcamos el pie, nos proporcione un tipo de Grip. Un tipo de sistema antideslizante. Entonces se podría decir que con esta bota no requerimos, mejor dicho, de una calceta Trusox. O de alguna calceta antideslizante. Y me parece bastante bueno de parte de Puma. Ya pasando con lo que es algo muy importante y que es punto fuerte también de esta bota, es la placa. Podemos ver que tenemos el Speed Drag. Tenemos una talonera externa. No tenemos una talonera interna, pero sí una externa que nos va a hacer dar un buen lockdown. Nos va a dar fijación en la parte del talón. Y se ve que este talón nos va a dar una fijación bastante buena. No se ve tan agresivo, pero se ve bastante bueno. Ya pasando con lo que es el Speed Track, podemos ver que esta suela es una maravilla. ¿Por qué? Porque podemos hacer esto. Puedo agarrar la bota con una sola mano. Porque esta zona de acá se dobla. Es absolutamente moldeable. Se puede doblar fácil. Y miren el soporte. Es un soporte espectacular. La reactividad, nada que hablar. Es una reactividad bastante buena también. Y lo que me gusta de esta bota es que como pueden ver, es una bota bastante versátil. Número uno, piel. Número dos, hilo. Buen ajuste. Suela bastante reactiva. Con buen soporte. O sea, ¿qué más pedirle a esta bota? ¿Qué más pedirle? Muy afuera de ahí que el color es espectacular. Esta bota es del Clown Fish Pack, si no me equivoco. Entonces, es una bota espectacular. Y muy fuera de que miren la configuración de tacos. Tacos cónicos. Pero hay que tener algo en consideración. Estos son tacos cónicos, pero son bastante largos. Entonces no sé si serán adecuados para utilizarlos en un pasto sintético. Quizás uno de primera o segunda, no, pero sin tercera generación. Entonces, pues hay que tener consideración en eso. Ya finalizando con este video, el puntaje que le doy a esta bota es 10 de 10. No le he encontrado ningún tipo de efectos. Más allá de los acabados internos que son textiles. Ustedes ya saben que los textiles son cómodos, pero se rompen rápido. Pero muy fuera de eso, 10 de 10 aún no las pruebo. No les puedo dar sensaciones. Muy pronto se viene su playtest. Le pido una meta de 20 likes para traer su playtest lo más antes posible. Así que bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, pueden dejarme su like, suscribirse. Les recuerdo que en la parte de la descripción les estoy dejando el Instagram del canal. Y también el TikTok del canal. Así que nada gente, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.